Mi nombre es Claudia Maldonado Tapia, de formación soy médico veterinario, tengo maestría en producción animal y el doctorado en Monterrey en microbiología. Mi nombre es María Alejandra Moreno García, de formación soy médico cirujano partera y tengo la formación de maestría y doctorado en ciencias biomédicas y lo realicé en la Universidad Nacional de México. Mi nombre es José Jesús Muñoz Escobedo, hice la licenciatura como químico farmacéutico biólogo en esta universidad y luego la maestría en ciencias biomédicas con especialidad en microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Elsa Gabriela Chávez Guajardo, soy química farmacéutica bióloga de formación, soy maestra en ciencias con especialidad en microbiología y doctorado en ciencias con acentuación en microbiología también. Mi nombre es Jesús Rivas Gutiérrez, soy cirujano dentista, ingresado de la UNAM, tengo una especialidad en docencia superior, una maestría en ciencias de la educación y un doctorado en ciencias de la educación. Desde el 2002 soy perfil PRODEP. Bien, en cuanto a relación a perfiles PRODEP, yo lo inicio, inicié desde el año 2000 y sigo activo hasta el 2021. Igualmente perfil PROMEP desde el 2000 y con vigencia en el 2021. Igualmente soy perfil PROMEP del 2008 y todavía estoy vigente hasta el 2019. También soy perfil PRODEP desde, bueno, finaliza en 2019. Bueno, nada más faltaría considerar que soy perfil PRODEP hasta el 2018, de 2019. Para esto existen dos líneas que estamos cultivando, una de ellas es relación huésped parásito y nutrición, y si me ayuda por favor la otra. Bien, las líneas las estamos desarrollando desde el año 2000, cuando precisamente inició lo que fue la formación de los cuerpos académicos. A partir del año 2004 somos cuerpo académico en consolidación, que hemos mantenido la vigencia hasta el 2018. La línea del estudio relación huésped parásito de Triquinela Spiralis fue con la que iniciamos, y así mismo en relación con estudios de la cavidad oral. Posteriormente, en el año 2006, se inició a trabajar con la línea de educación ambiental. En la línea de Triquinela Spiralis se ha trabajado en el contexto de lo que es el estudio de la biología del parásito de Triquinela Spiralis. Así mismo, lo que tiene que ver con técnicas diagnósticas, que sean hasta el momento confirmatorias, y posteriormente empezamos a trabajar lo que serían tratamientos, tanto en el contexto de tratamiento farmacológico como en el contexto de tratamiento con inmunógenos. Esto ha permitido que nosotros podamos decir que este parásito sí existe un tratamiento efectivo, tanto farmacológico como con inmunógenos. En el contexto de fármacos, pues ahí precisamente hemos visto que tiene utilidad lo que es el albandazol, la quinfamida, la rinfampicina, pero precisamente el que tiene una mayor utilidad, tanto en fase intestinal como muscular, sería precisamente el albandazol. Nada más que con el albandazol, para lo que sería precisamente que ya no se dé en la fase muscular, pues necesitamos un tratamiento hasta de 14 días, y ahí tiene que haber un seguimiento para evitar los efectos colaterales, como sería el daño a nivel hepático. Y en el contexto de los inmunógenos, hemos evaluado tanto en modelos experimentales de murino, como sería el cerdo, que es el transmisor de esta enfermedad, lo que es un inmunógeno de 45 kilodaltons, y el cual es estadísticamente significativo. Y en los últimos trabajos hemos evaluado una vía que sea fácil y accesible, precisamente nosotros el objetivo es aplicarlo en cerdo, en el cual precisamente para evitar la transmisión de esta enfermedad del cerdo al humano, y la vía precisamente sería la vía sublingual, que precisamente es de fácil aplicación. En el contexto de lo que ha sido este cavidad oral, pues lo que serían las patologías más frecuentes, todo lo que tiene que ver el contexto de la bioseguridad, de esterilización, en lo que sería para una buena práctica clínica de los compañeros odontólogos, y a su vez puede repercutir en otras áreas del conocimiento, tanto básicas, que serían las áreas que nosotros compartimos, ya que somos de la unidad académica de ciencias biológicas y de la unidad académica de odontología. Asimismo, en los últimos cinco años hemos trabajado con lo que sería la evaluación de diferentes plantas medicinales de uso odontológico, en el contexto precisamente del momento actual que vivimos, que hay una resistencia de los antibióticos para este tipo de patologías, y un objetivo es precisamente tener alternativas de tratamiento para lo que serían estos padecimientos odontológicos. Y la línea de educación ambiental que iniciamos a trabajar en el año de 2006, tiene el objetivo precisamente de establecer en la Universidad Autónoma de Zacatecas una línea que atraviese a todas las unidades académicas, que sea tanto para docentes, alumnos, trabajadores, y que tenga un impacto en la sociedad. Se ha trabajado dos vertientes, lo que es la gestión ambiental, la cual incluye precisamente acciones de lo que sería el manejo de residuos, y nosotros consideramos que es fundamental en la Universidad Autónoma de Zacatecas que tome conciencia precisamente todos sus integrantes que uno de los problemas más importantes en el momento actual es el manejo de los residuos. En los diagnósticos que nosotros tenemos, el residuo que mayor generamos los universitarios, pues es precisamente el PET, el aluminio, el cartón, el papel, y precisamente son residuos que pueden ser reciclables e incluso tener un posterior beneficio económico para la universidad. Y en menor cantidad serían los orgánicos, ¿sí? Y en el contexto de los residuos peligrosos como institución de educación, pues hay varias áreas del conocimiento de la misma institución que generan residuos peligrosos, y pues el objetivo es que todas las unidades contaran con sus planes de manejo para este tipo de residuos. Ya hemos trabajado en el área de ciencias de la salud, en el área de básicas y en el área de agropecuarias. En el contexto que eso ahorita un punto fundamental sería precisamente lo que tiene que ver con el cuidado del agua, de la energía, y más que precisamente un buen número de todas sus unidades, pues desafortunadamente tenemos deficiencia de agua, no solamente lo que sería a nivel del Estado, sino también de sus unidades. Entonces los universitarios, pues precisamente también tenemos que trabajar en ese contexto y pues lo que sería el manejo de las energías. Una de las cosas que nosotros hemos insistido mucho es que precisamente como institución de educación superior, pues sería este no uso de popote, no uso de lo que sería el unicel, y que desafortunadamente pues de manera rutinaria utilizamos los universitarios. Y la otra vertiente es lo que tiene que ver con lo que llamamos ambientalización de las currículas, ¿sí? La ambientalización de las currículas tiene el objeto que todos los campos disciplinares de la Unión Autónoma de Zacatecas tengan su visión de cómo están impactando en el medio ambiente de acuerdo a su disciplina, ¿sí? Entonces, y no sería cargar académicamente a los profesores, académicamente a los estudiantes, sino que precisamente cada programa dentro de lo que son sus objetivos, pues tenga esa visión de cómo impacta al medio ambiente. ¿Cuál es la finalidad tanto de gestión ambiental como ambientalización de las currículas? Es que precisamente cuando egresen nuestros estudiantes que tengan esa visión de la sostenibilidad y más el momento actual que estamos viviendo, ¿sí? Esas serían nuestras áreas que trabajamos del conocimiento. Nosotros hemos participado en diferentes programas, ¿sí? Del área de básicas, del área de ciencias de la salud, y actualmente también el doctor Jesús Rivas, él está participando en el programa de maestría de docencia superior. Nosotros hemos participado en todos los que son los procesos para acreditación de los programas, tanto de la licenciatura de biología como la licenciatura de odontología, así como en los programas de posgrado, en lo que sería odontología, pues la especialidad de odontopediatría, lo que sería, en el caso de biología, la maestría en ciencias biológicas, y pues en docencia superior, pues el doctor Rivas, ¿sí? Este, nuestras actividades dentro de estos programas, no solamente han sido en la gestión académica, sino lo que consideramos que es el corazón de toda universidad, que sería precisamente la formación de recursos humanos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, pues en un número importante de áreas del conocimiento, de materias, y así mismo lo que sería, al final, que sería la interacción con la investigación. Y para nosotros es fundamental que nuestros alumnos tengan también esa visión de la investigación, y que solamente haciendo ciencia, pues va a haber un proceso de transformación de esta sociedad. Mientras sigamos con los métodos tradicionales, pues no va a haber ese proceso de transformación, ni en la universidad, ni en la sociedad zacatecana, ni en México, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad aproximadamente, pues entre lo que son los integrantes, y desde que se dio la conformación del grupo académico en el año 2000, a formar aproximadamente, pues más de 100 alumnos que se han titulado bajo tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, ¿sí? Y así mismo, pues lo que serían las actividades de extensión de estos alumnos, pues impulsarlos a que actualmente una de las premisas, pues es que hagan movilidad, para que ellos cuando salgan se den cuenta que cuenta la universidad, que precisamente también tiene muchas noblezas en lo que sería el tener espacios en los cuales ellos se pueden desarrollar, y lo que sería precisamente que actualmente pues son sus programas de calidad, y que eso pues es fundamental para el desarrollo de su vida profesional. Bien, existen diferentes tipos de trabajos, de trabajos, y dentro de ellos, pues obviamente, como ya lo dijo la doctora, se han estado llevando a cabo un sinnúmero de tesis a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, cada quien en el área donde corresponde, ¿verdad? Cabe mencionar, antes de continuar, que el cuerpo académico lo representaba la doctora Moreno, y por algunas circunstancias y de interés, se ubica ahora actualmente la unidad académica de odontología. Por otro lado, bueno, pues con respecto a lo que está mencionando, hay una relación directa por parte del cuerpo académico que nosotros estamos representando con las actividades académicas que se desarrollan cotidianamente en nuestras unidades, de tal manera que sí existe una relación directa con los alumnos y de nuestros productos se están incluyendo en el área curricular o en diferentes contenidos que se están dando. Sí, yo creo que en este caso es importante puntualizar también dos cosas, que sobre todo en la línea de educación ambiental se trabaja mucho por la transformación de la cultura del universitario, incluido considerando el docente, el estudiante y el trabajador. Tan es así que se ha trabajado desde hace ya varios años en eventos académicos como diplomados que se han organizado para los trabajadores de nuestra universidad, donde han participado inclusive docentes y estudiantes, se han elaborado varios simposios sobre cultura ambiental y desarrollo sostenible, donde es una oportunidad o una ventana para presentar los trabajos de investigación que se han hecho respecto al tema de educación ambiental, crisis ambiental, cultura ambiental. Y ya lo que ya citó la doctora Alejandra Moreno en el sentido de que se están formando recursos humanos bajo la lógica de la investigación o el interés por la investigación que se han llegado a titular tanto en las licenciaturas como en los posgrados. El interés que tenemos es seguir trabajando en este tipo de eventos sobre todo de carácter académico y no nada más internamente en nuestra universidad, sino también llevar nuestros trabajos y los de los compañeros a otros espacios académicos a nivel internacional. Bueno, pues ya sería en relación a lo que sería la interacción directamente con la sociedad y los diferentes sectores que serían empresariales o los sectores de salud, de educación, etc. Ya comentaba el doctor Rivas, nosotros desde el año 2009 a través precisamente salió de la Universidad Autónoma de Zacatecas lo que es la conformación de la Sociedad Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible la cual precisamente pues se ha trabajado y en ese contexto pues se han organizado cinco simposios internacionales de cultura ambiental y desarrollo sostenible y actualmente está en fase de organización el sexto Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible el cual se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León del 5 al 7 de junio del año 2019 y es muy importante precisamente lo que sería el cuerpo en la interacción con redes académicas tanto a nivel local nivel nacional y nivel internacional a nivel local tenemos pues lo que sería la interacción con el cuerpo académico C165 que trabajan lo que es el contexto de diabetes y otras enfermedades que pues actualmente es fundamental en el contexto de todas las enfermedades crónico-degenerativas pero también precisamente cómo tiene un efecto tanto lo que sería el estado nutricional como lo que es el estado el medio ambiente así mismo tenemos red con lo que sería la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la doctora Porfiria Barrón la cual es la presidenta actual de la sociedad con lo que sería en el Instituto Tecnológico de Toluca con el doctor Isaías de la Rosa y a nivel internacional con la Universidad de Costa Rica con la doctora Jacqueline García Fallas que es digamos una de las líderes mundial en el manejo de todo lo del medio ambiente y pues Costa Rica pues es un país de referencia en lo que sería la sostenibilidad y lo que sería con la Universidad Nacional de La Plata también desde el año 2009 tenemos una interacción con lo que es la doctora Nilda Radman el doctor Oscar Lincito y precisamente ahí ya se está haciendo también la interacción de trabajar medio ambiente pero también trabajar lo que actualmente estamos manejando como salud global porque precisamente el cambio climático está impactando en la salud y sobre todo en lo que serían los procesos infectocontagiosos y pues por ende en todas las patologías asociadas las crónicas degenerativas en ese contexto de la interacción a nivel local nacional internacional por eso es fundamental que nuestros estudiantes tengan esa visión no solamente la local sino a nivel nacional e internacional en ese contexto pues se ha dado el hermanamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas con la Universidad Nacional de La Plata y todos los estudiantes que precisamente quieran hacer movilidad no solamente en el área de lo que sería básicas o ciencias de la salud sino todas las áreas de conocimiento existe ese convenio de ambas universidades que está vigente y pues les puedo comentar que la que está a este o nuestro enlace que es la doctora Nilda Radman pues siempre a los alumnos que han ido a esta movilidad pues precisamente los hacen sentir en casa ¿sí? Han ido alumnos del área de sociales de letras de historia de nuestro mismo cuerpo académico pero es fundamental precisamente y además es una premisa actual para lo que son todos los indicadores de calidad que pues los alumnos salgan ahora ya en el contexto precisamente de los productos académicos que también precisamente es fundamental lo que ha sido a través de esta línea pues se han generado lo que serían dos libros electrónicos lo que serían dos números especiales de la revista de investigación de la Universidad Autónoma de Zacatecas dos libros impresos por una editorial española y precisamente está por salir los productos que serían del quinto congreso internacional de cambio climático que se llevó en la ciudad de La Plata a través de la Universidad Nacional de La Plata en la revista latinoamericana de bioquímica que precisamente es una de las o es la revista que a nivel latinoamérica tiene pues el mayor impacto ¿sí? el cuerpo académico también ese es su objetivo no solamente cuando se hacen estos eventos conocer lo que es el desarrollo de la investigación en medio ambiente sino que también todos los compañeros que están trabajando en lo que es tanto a nivel nacional como internacional pues precisamente retroalimentarnos y conocer los trabajos que se están realizando en ciencia y como cuerpo académico pues tenemos el objetivo y la meta que pues este nuestro trabajo no solamente se conozca a nivel de la universidad sino pues lo que sería lo que nos piden nuestros pares que son las publicaciones a nivel internacional tanto lo que serían arbitradas indexadas y ahora pues lo que es con un factor de impacto ¿sí? Cabe mencionar que también todos los integrantes hemos asistido a diferentes estancias en Costa Rica el doctor Rivas su servidora a Argentina el maestro Muñoz la doctora Alejandra la doctora Elsa a Estados Unidos hemos ido la doctora Elsa he ido yo entonces todos estamos en movimiento y estamos conociendo diferentes áreas y para poder beneficiarnos nosotros de lo que se está trabajando en los países y venir a aplicarlos aquí a Zacatecas sería darles las gracias y precisamente lo que insistía la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de sus cuerpos académicos pues está fortaleciendo las actividades sustantivas la docencia la investigación y la extensión ¿cuál es nuestro objetivo? ¿cuál es nuestro centro? pues nuestros estudiantes que tengan una formación integral y que precisamente cuando estén en contacto con la sociedad pues tengamos una mejor calidad de vida todos muchísimas gracias nosotros nos sentimos orgullosos por ser precisamente yo vengo de fuera y precisamente la universidad me dio la oportunidad primeramente de tener un espacio de tener un trabajo y lo que me fascina a mí y que me ha dado vida a través de estos 30 años de universitaria precisamente poder llevar a cabo docencia investigación extensión y ver que mis alumnos día a día triunfan es el mejor regalo que puedo tener de la vida por eso me siento orgullosa de mi institución y por eso precisamente quiero que esta institución salga adelante que precisamente salgamos de este bache que tenemos ahorita económico pero tenemos esa gran fortaleza que son sus más de 45 mil integrantes que día a día están trabajando por esta universidad y por transformar en este país todos los miembros de este cuerpo académico estamos participando en las cuatro áreas del conocimiento y en este sentido de alguna o de otra manera o más que nada todos por el hecho de estar dando docencia estamos contribuyendo con un granito de orena para la formación de nuestros estudiantes de tal manera que cumplimos ya se mencionó este en docencia en investigación en la extensión del conocimiento y de alguna de otra manera creo yo que estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos principales que nos mandata la universidad y en base a eso es nuestro orgullo pues en lo particular la gran satisfacción que siento yo de pertenecer a la gran universidad autónoma de Zacatecas se refleja en la posibilidad y en la disponibilidad que tienen todos los universitarios para colaborar en el desarrollo de una mejor cultura ambiental para beneficio de toda la sociedad y de todo el planeta pero también sobre todo porque gracias a ella he logrado llegar a cumplir o a culminar muchos de mis anhelos académicos y en muchos de los sentidos es tan noble esta institución que nos da tanto que a veces no nos pide mucho ¿verdad? y creo que como seres humanos deberíamos de ser un poco más recíprocos recíprocos con ella y apoyarlo en todos los sentidos académicos y sociales soy orgullosamente UAS porque soy pertenezco a la universidad autónoma de Zacatecas desde el principio de los tiempos mi papá es trabajador universitario mi mamá también entonces es la universidad es la institución que me dio la oportunidad de sobre salir académicamente y ahora retribuir un poco con el contacto a los estudiantes y pretendo dejarles un poco a los estudiantes de esta de este orgullo de ser de ser universitarios principalmente bueno soy orgullosamente UAS porque aquí inicié mis estudios y he aprendido que es una de las mejores universidades a pesar de que la sociedad o nosotros mismos no la creamos entonces nosotros vamos a ser nuestro propio reflejo nosotros llegamos a ser lo que nosotros queremos ser entonces aquí nos enseñaron a creer y a pensar y a construir entonces por eso soy orgullosamente UAS un poco y a no 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 Gracias por ver el video.